Sí, sí, pues vamos a continuar y bueno, aquí hicimos, hicimos tomar un tema acorde a una sugerencia que por ahí nos hizo, ¿sí fue Julio? Sí, creo que sí fue Julio, sí Julio, ahorita que estás ahí, vamos a hablar de la princesa de Tizulski, como es en Rusia, de repente vienen unos nombres, creo que la mencionó Julio la vez pasada y nos mandó, en la semana nos mandó la liga, y dicen, miren, esta es la, esta es el, esta es la princesa que les decía, y dijimos, bueno, vamos a agarrar el tema, este, no sé si ahí quieras comentar algo Ricardo, yo tengo por aquí varios, adelante. Sí, digo, voy a hacer un comentario nada más para hacer como la, la primera intervención, cuando vi el, digo, no había escuchado de esta princesa Tizul, que es la princesa rusa, sin embargo, cuando vi el video, me llamó mucho la atención, la forma en la que, por ejemplo, ahí mencionaba de la KGB, ¿no?, de ese entonces, y de cómo recuperar un sarcófago, obviamente me llamó mucho la atención la forma del sarcófago, porque en algún momento, ya habíamos hablado de los, de los tartarianos, o tartarian, y es una, una de las, unos objetos que también había, en aquel entonces, con ellos, que eran unas cápsulas, e incluso en la parte donde está, eh, Irak, Irán, por ahí, Israel, en algunos años, también anteriores, estoy hablando de mil, en el 60, a lo mejor 1960, o en el 70, por, por más, porque esta fue en el 69, ¿no?, que encontraron esta, y en, más o menos en esas fechas, ellos encontraron tres, tres sarcófagos, con tres seres muy altos, no podría decir que eran gigantes, pero más o menos, y se decía que eran, no decían que eran tártaros, en ese, en ese momento decían que eran los Anunnakis, entonces eran, eran unas momias, eran unas momias así, muy, muy bien conservadas, todavía con sus, con el rostro muy, muy intacto, obviamente estaban preparados para permanecer así mucho tiempo, yo me imagino que era una especie de cápsula de tiempo, para, si habían muerto, o había pasado algo, en algún momento, que pudieran, ya restablecerlos, y, y que, pero, y que continuaran, ¿no?, con su vida, pero como, pues, el tratamiento que se les dio, no fue muy, muy cuidado, al momento que abrieron, o que tocó con el oxígeno, con el aire, automáticamente se, se desintegraba, ¿no?, se, se descomponía muy rápidamente esa, esa materia que estaba conservada, y nada más quedaba, pues, el tema, de los restos, ¿no?, la ropa, los, hay medio la estructura ósea, y, y fueron tres, encontraron tres, entonces, acá con, acá también creo que encontraron, después de esta, princesa, o de esta figura, encontraron otras tres, eh, otros tres sarcófagos, para, para, este, también tenerlos ahí como, como evidencia, pero me acordé mucho de ese, de ese tema, porque incluso salió en revistas, eh, salió en, en noticias de National Geographic, o sea, sí fue un tema serio, y, y se veían las imágenes de esos personajes, así como, como, como los tártaros, pues, los, o como los rusos, o como los, este, los, los que en algún momento hablamos, ¿no?, de Tartarien, que era, que era esa parte, eh, entre, entre ruso y mongol, ¿no?, pero sí muy, muy altos, muy, con sus espadas, incluso, y en posición, este, con los brazos en el pecho, pero bueno, la, la cuestión es esa, ¿no?, que se me, tú, me encontré esa, esa relación, y, y no dudo, pues, que sea un referente directo, también, de, de esto, y que a lo mejor, era, estaban preparados para, no despertarse en este momento, sino, te digo, en, en otro donde existiera la tecnología, y las personas con el conocimiento para haberlos rescatado de ese, de esa, de ese letargo, así como de los, como los osos, ¿no?, que hibernan, y más porque esta figura, pues, estaba envuelta en un líquido, no sé si porque ya era para conservarla en su estado mortis, o, o para conservarla como normalmente se hace en la, con la criogenia, ¿no?, que los congelan para que en algún momento, este, si se llega a tener la, la tecnología, poderlos curar o rescatar. Entonces, yo creo que, me imagino que fue algo así, pero pasó demasiado tiempo, y, pues, ya, incluso no, no, no tenía ya ni sentido que, que era como una especie de hospital, ¿no?, a lo mejor, o una especie de centro donde, ahí se conservaban estas, a estos, eh, personajes en estas cápsulas. Pero, bueno, eso nada más fue como comentario, porque sí me, no había tenido referencia de esta princesa, y al ver el video de cómo se descubrió y todo, me, me generó esa relación. Además que luego le metieron ahí un poquito de, como con los egipcios, ¿no?, que luego las personas que estuvieron alrededor de la investigación y, y el rescate murieron de una forma extraña, pues, como todo, pues, ya, estaban grandes, pero, bueno, todavía hicieron ese tipo de comentario. Ah, bueno, ese, esos, esos no, no los vi yo. Este, por ahí menciona, menciona Julio, Julio dice de lo que habla Ricardo, se dice que era Gilgamesh, el primer gobernador sumerio híbrido. Me imagino que, cuando dijiste lo de Irak y todo eso, ¿no?, me imagino. Sí, 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 porque era, era la zona, de hecho, ahí, después de eso, empezaron a hacer más búsqueda y empezaron a encontrar restos óseos y de tibias, así, de gigantes, ¿no?, porque eran unas tibias muy grandes y cráneos grandes y después les detuvieron la obra, por así decirlo, y dijeron, no, 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 ya deja ahí, ya nos siguen excavando, quitaron el permiso, este, los, los, este, israelitas y, pues, le pararon, ¿no?, ya no tuvimos, obviamente, hacia afuera, capaz que siguieron con, con esta obra de descubrimientos y dijeron, pues, ya no hay que darlo tanto a, a conocer, ¿no? Sí, muy bien, pues, mira, de este tema también a mí me sorprendió, porque, como dices tú, buscándole, rascándole en internet, sale mucha información, de hecho, no alcancé a digerir, ni leer, ni anotar todo de tanto que había, yo creo que, este, da así como para un programa entero, pero de lo, de lo que encontré, ahí va, ¿no?, dándole un poco de historia al relato, para los que nos están escuchando y no saben ni de qué estamos hablando, este, bueno, ¿qué es la princesa de Tizulski? Bueno, resulta que hay un pueblo en Rusia que se llama Tizulski y, y en 1969, me imagino que era un pueblo pequeño, era un pueblo minero, o sea, la principal actividad por ahí cerca era la minería de carbón, y en, y, y Tizulski está en una, dentro de una región más grande que se llama Kemerovo, con K, por si quiere buscarlo alguien, Kemerovo, en Rusia, Tizulski en Kemerovo, y resulta que en 1969, este, unos mineros que estaban trabajando en una mina de carbón, al estar por ahí trabajando, o reparando algo, a 70 metros de profundidad bajo la superficie, ya desde ahí sorprende, porque son muchos metros, se encontraron, dice, un ataúd, lo voy a leer cómo va, eh, hasta yo, en algunas cosas hasta yo estoy escéptico, pero así decía, un ataúd de mármol, y tú dices, ah, caray, pues todos conocemos el mármol, ¿no?, hay mármol, bueno, que yo a lo mejor me equivoco, pero hay mármol blanco, hay mármol negro, y hay uno que no sé si sea natural como, como verde, este, pero el mármol, yo lo veo y digo, pues esto es de lujo, ¿no?, bueno, para mí, entonces encontrar un ataúd de mármol, 70 metros bajo la tierra, así bien pulido, ¿no?, como los pisos de ciertas casas, dice que cuando abrieron el ataúd, este, por cierto, al abrirlo, hay unas versiones, que ese ataúd era como en dos partes, eran como dos cajitas selladas, supuestamente por un, este, no sé, algo que la rodeaba, este, y entonces lo abrieron, y cuando lo abrieron, dice que vieron el cuerpo de una mujer supuestamente muy guapa, de 30 años de edad, con rasgos europeos y ojos azules, y ahí es donde dices, no inventes, este, si estaba muerta, como que, como que tiene ojos azules, ¿no?, si una persona normal la entierras, se pudre, y pues ya no sabes que había, bueno, pues acá, pues precisamente, desde ahí te empiezas a preguntar, de que, ¿cómo la enterraron, no?, así medio al vacío, ¿cómo le hicieron?, estaba bien sellada, y luego dice además, que tiene cabello oscuro hasta la cintura, ligeramente ondulado, dice, tenía un vestido de encajes, con mangas cortas, bordadas, y con flores, anda pues, y luego dice, sin ropa interior, cuando leí eso, dije, o le esculcaron toda, o era algo que se veía así, a, 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 obvio, ¿no?, quién sabe, vaya usted a saber, y luego dice, cerca de su cabeza, había una caja de, 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 negra, de metal, rectangular, donde por un lado, era media redondeada, y del otro lado era recto, algunos dicen, ahí sí, yo se lo leo nomás porque viene, pero dice, este, como un celular de los de primera generación, ok, me imaginé un radio, ¿no?, de esos, ahí, de la segunda guerra, pero bueno, y luego dice, el ataúd estaba lleno de un líquido azul rosado, y tú dices, acá hay como que azul rosado, ¿no?, eso se parece a las, a las nieves de chicle que venden en algunas neverías por acá, pero bueno, y luego dice, se avisó a las autoridades, o sea, a los bomberos, la policía, etcétera, y, este, fue la gente del pueblo, supuestamente casi todos la vieron, de repente llegó un helicóptero, dicen que se inmiscuyó la KGB, que es una de las versiones, ¿verdad, Ricardo?, que llegó, este, un helicóptero y que se la llevaron a un pueblo o una ciudad que se llama Novosibirsk, y que, pues, allá, allá, este, para estudiarla, ¿no?, por allá dicen que intentaron quitarle el líquido, este, y que conforme le quitaban el líquido, el cuerpo se empezaba a ennegrecer, ¿sí?, yo cuando leí eso dije, no, pues, estaba pudriendo, ¿no?, le estaban quitando el formol, el objeto a saber qué líquido era, pero que después dicen que le regresaron el líquido y que otra vez la piel se vio así como natural, ahí dices, ¡ah, caray!, no, no, pues, sí te creo que le quites el líquido y que se eche a perder, pero que se lo regrese, si se restaure, ya se oye como magia, ¿no?, no digo que no, no sea, entonces sí está así como que, ¡guau!, eso, ¿no?, que supuestamente, pues, sí salió en muchas revistas por allá en su tiempo. ¿Cómo ves, Ricardo? Pues sí, es lo que está escrito, ¿no?, finalmente el relato y todo lo que hicieron, te digo, alrededor del descubrimiento, yo me encontré algo muy parecido a lo que tú mencionabas, adicionalmente al video que se muestra, que, que al final no sé qué tan, qué tan feliz sea, ajá, porque sí se ve, se ve una mujer, todo muy bien, este, pero, pero luego hay otras imágenes de otra, como de otra princesa que, que pues es puro hueso, ¿no?, ya, o sea, es como una momia normal, es como la, lo más natural de eso, y, 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 y es más o menos de ese, de ese mismo tiempo, ¿no?, nada más que esto es como más acá hacia China y, y refleja una, una situación similar, e, incluso, se dice que también traía unos, unos, este, tatuajes, ¿no?, traía unos grabados, y eso, pues, obviamente nada más lo traían dos, dos personas o dos tipos de figuras que eran las, las, las míticas, aquellas que se decía tenían poderes o, 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 como, como las pitonizas o como las brujas o, o alguien así, las magas, para no decirles brujas, y las otras, pues, ya eran las, las deidades o las, este, que tienen cierta jerarquía de, de reyes o reinas, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta, esta otra que te mencionaba, pues, se me hace un poquito más, más real, se ve la parte momificada, se ve la ropa como está, este, conservada, no a ese nivel, como lo mencionaban ahí, no con un deterioro así de, si le quito el líquido o no, pero sí, sí se muestra mucho más, más natural el proceso, ¿no? A pesar de que es una momia también con, se menciona que de 800 millones de años, ¿no? Entonces, caray, pues, es bastante, bastante tiempo, pero también, también ahí se mencionaba otra que, de la era paleozoica, ¿no? Que es esa de los 800 millones y que es la más conservada, es una, ¿cómo le llaman? La momia de la marquesa de Day, que es la mejor conservada en el mundo, Y, y bueno, este, también está considerada ahí como, como de esas figuras que estaban conservadas en un líquido, este, incluso dice que sumergiría en 80 litros de un líquido desconocido, ¿no? Y en este caso los chinos fueron los únicos que, que se comparan en el tema con los egipcios, en las técnicas de momificación, después de miles de años, ¿no? Entonces, hablamos ya como que de un, de una técnica mucho más avanzada, ¿no? Porque si bien los egipcios, pues, sí tenían también sus sarcófagos, tenían sus, sus rituales, este, pero ya incluso hacían como una especie de, de, ay, ¿cómo le llaman cuando? Porque ya ves que ellos trabajaban los órganos para evitar los, este, que se descompusieran, ya, ya, ya le hacían un tratamiento, ¿no? Bueno, este, como lo hacemos actualmente, eh, con los, con los cuerpos, se, ¿cómo se llama? Bueno, ese proceso, este, lo seguimos manejando, pero ellos ya lo manejaban así, y los chinos, pues, es diferente, ¿no? Porque si conservan una, si tienen un grado de conservación diferente, pues, bueno, quiere decir que, que su proceso fue como más depurado, más, más, este, no sé, pues, más eficiente, ¿no? En ese sentido, de conservación. Sí, 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 mira, eso que dices es muy importante, porque yo también, yo también lo encontré, después de lo que les dije hace ratito, eso es lo que viene ahí, este, pues, ahí voy, ¿no? Con, con el chat GPT, a ver ahí también qué se encuentra, y le pregunté, y le dije, eh, ok, eso que leí por acá, ya lo entendí, pero ¿por qué? Ah, por cierto, ese nombre de la princesa de Tizulski, no es que sea exactamente una princesa, es como si encontráramos por acá, este, una mujer, digamos así, muy bien conservada, y, y le dijeran también de cariño, este, la, la reina de Guadalajara, ¿no? De, o sea, no, no, no quiere decir que de veras sea princesa o de veras sea reina. Digo, seguramente, si de veras pasó, pues, debe de ser alguien muy importante de aquellos tiempos, pero no, eso no asegura de que sea princesa, ¿no? Sino porque estaba bonita, estaba conservada, traía cierta ropa, estaba, pues, en un, este, digamos, sarcófago especial, etcétera, ¿no? Bien, ahora, yo también la encontré en otros artículos como la princesa, ¿no? De, como dices tú, 800 millones de años de antigüedad, y de repente pregunté, y le dije, a ver, ¿por qué dicen que tiene 800 millones de años de antigüedad? Y, este, en el internet normal no, no lo encontré, este, en el rato que lo busqué, y le pregunté a, al chat GPT, a Inteligencia Artificial, y me dijo, bueno, hay dos versiones, unos dicen que 800 millones y otros que 80 millones. Ah, no, no, pues, un cero hace mucha diferencia, ¿no? Pero, bueno, 80 millones o 800 millones, de todas maneras muchos van a decir, ¿no? En esa época, este, pues, en los 80 millones, pues, a lo mejor ni los dinosaurios o algo, ¿no? Pero, dije, bueno, ¿pero en qué se basan, no? O sea, deja de que sí o no, ¿en qué se basan para decir eso? Y, supuestamente, que porque a la profundidad que estaban, de 70 metros, este, hicieron, le hicieron el análisis a lo que estaba alrededor, o sea, a los minerales, ¿no? Que se encontraron unos objetos por ahí, no mencionan qué tipo de objetos, y que esos objetos dieron esa antigüedad, entonces, ellos dicen, bueno, si ella está enterrada a esa profundidad, y lo que está alrededor tiene esta antigüedad, pues, suponemos que ella también está con esta antigüedad, ¿no? Este, digo, suena lógico, aunque también pueden haber otras posibilidades, de que se metiera, de que escarbaran y lo hayan metido después. No digo que así haya sido, pero imagínense, no sé cómo escarbaron en las minas para llegar hasta allá, no sé si es, este, así, esgado y para abajo, para abajo, porque, por ejemplo, acá en América, sobre todo en México, están las famosas tumbas de tiro, que no son tan profundas. Por acá, en Jalisco, en la región de Tala, creo que la tumba de tiro más profunda que han encontrado, es como de 25 o 30 metros. Las más comunes son más cortitas, son como de 10 metros, 15 metros, cuando mucho, pero ponga, pero 70 metros es mucho. Claro, como posibilidad, técnicamente, ah, se puede, ¿no? Pero, ¿quién escarbaría tanto, en caso de que haya sido así? ¿Quién escarbaría 70 metros para meter allá a una chica en un sarcófago de, este, que se mandó a hacer, este, de mármol? Pues, está medio en chino, ¿no? ¿Cómo va, Ricardo? Sí, sí, pues, fue demasiado trabajo para, para hacer esa sepultura, o ese, o llevarlo a ese tema de conservación, ¿no? Pero, pero sí, mira, yo, por ejemplo, acá con el tema de la, de la princesa de Yukok, ¿no? Una que encontraron también hace 2.500 años en Siberia, es otro ejemplo de, de conservación y de, y de algo muy similar, porque también están, como que utilizaron las mismas técnicas, ¿no? El, el, el tema, el tema del, del sarcófago y, y el tema de los líquidos. Ajá. Y también acá, ¿cómo determinaron los, los años en, digo, no, no tan, no, no tan a la aventura como ChatGPT, ¿no? Que, pues, pudo haber sido 80 o 800. O sea, eso y nada, pues, ya es lo mismo, ¿no? Y, entonces, ellos también, este, hicieron ese descubrimiento, la medio bautizaron por la zona o por, en este caso era la princesa de Yukok o la doncella de hielo de Siberia. Y, este, y más o menos 2.500 años de antigüedad es lo que le estiman. Y eso por, por el, por los objetos, como tú mencionabas, ¿no? Acá fueron, como que encontraron en muy buen estado esta figura con, con los objetos, porque incluso se, se menciona sobre lo que había, ¿no? E incluso se mencionaba que traía una, bueno, obviamente los tatuajes, la ropa, que incluso mencionan otra, otra definición de los tatuajes o otra representación que es de belleza. Generalmente las mujeres que eran muy bellas traían tatuajes en ese entonces. También lo que decía, ¿no? Eran líderes espirituales o chamanes que acá ya lo mencionan o pertenecían a un tema de la realeza. Que es como las tres, este, ya, eh, figuras permitidas para, para tener tatuajes, ¿no? En el tema de la mujer. Y se mencionaba, pues, que era una mujer muy flaca, que medía más o menos 1.70. O sea, 1.70, pues, es una muy buena estatura para una mujer. Este, pesaba más o menos 49 kilogramos. Y que además encontraron restos de mercurio y cobre, que se, se cree que fueron para, que los inhalara para entrar en un estado de conciencia y, y permanecer en un trance, ¿no? Obviamente, pues, todo esto es una suposición, ¿no? Simplemente están, este, rescatando los, los elementos que, ¿sí? Digo, capaz de que le, capaz de que le envenenaron y por eso se murió, ¿no? Exactamente, pues, imagínate con el mercurio, este, líquido, pues, es puro veneno. Pero, bueno, esto es lo que ellos están ahí interpretando. También empezaron a hacer una, pues, para empezar a derretir y poder tener más acceso a esta figura y a estos elementos que iban encontrando, pues, bueno, empezaron a poner agua hirviendo. Este, encontraron algunas piezas como una silla de montado, una mesa, este, una, como comida, que era cordero graso. Y, además, dentro de los alrededores había seis caballos en total, ¿no? Entonces, ya, ya este es, es otro tipo de figura la que estaban ya encontrando, ¿no? Por lo, por los objetos. Y en su cuerpo, pues, empezaron a ver varios, este, tatuajes, muy, muy interesantes, ahí de unos grifos. Y, y este, y un tatuaje en el hombro con un azul brillante que, 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 bueno, les llamó mucho la atención, ¿no? No, no sé si tenía alguna figura en particular, pero, este, otros eran unas ovejas, un leopardo, el leopardo de las nieves, que es muy popular por allá, o muy común en Siberia. Y, bueno, pues, esta, permanece embalsamada, que es lo que es la palabra que se me ha olvidado. Sigue permaneciendo embalsamada con hierbas, pasto y lana, que es lo que se utilizaba en aquel entonces. Entonces, esta no fue preparada para sobrevivir como la que, la otra princesa, ¿no? Por el líquido, sino más bien esta sí fue preparada para continuar en un camino diferente. Y, bueno, se menciona la blusa de seda, la falda de lana a rayas, o sea, sí había muchos detalles que se conservaron. Con, incluso, una bolsa de cosméticos en la cadera izquierda, con un fragmento de lápiz delineador de ojos, hecho de vivianita, y un tipo de fosfato de hierro que, que daba un color azul verdoso, o un verde azulado. Entonces, había muchos detalles. Sí le hicieron una muy buena investigación y análisis de los objetos que llevaban. Este, incluso, determinaron que estaba calva y que traía una peluca. Entonces, imagínate, ya el tema de, de, de aquel entonces, ¿no? Que porque aparentemente había tenido como una especie de cáncer en, en, en los senos. Entonces, había, les dio muchos detalles y bueno, o tenían muy buena imaginación, ¿no? También. Entonces, pues bueno, ese es el, el caso de esta, ¿no? De esta mujer que encontraron ahí en Siberia, ¿no? Que también, incluso, encontraron presencia de cannabis y se cree que, pues, es por lo mismo, ¿no? Para el tema de, de calmar los dolores que pudo haber provocado el, el cáncer. Y, y pues, bastante interesante. Yo creo que hay más de estos, ¿no? Pero, bueno, este es uno más que ahí les compartimos. Sí, ese que mencionas, a mí también me, me salió en la versión editada. Este, mañana les ponemos unas imágenes. Y cuando lo leí, primero pensé que se trataba del mismo, del, del, de la otra, ¿no? Porque es en la, más o menos en la misma región. Pero, o por lo menos eso leí yo, este, ese descubrimiento, en, en donde yo lo leí, decía que se dio en 1993. Y, este, que lo hizo una mujer, por ahí sale el nombre, o sea, una guerrera, por este, este, y que ella lo descubrió. Fue en la misma región de, ¿cómo se llama? Déjame verlo. Bueno, de, de, que me robo. O sea, quiero pensar que que me robo es como un municipio, o es como un estado, ¿no? Acá de la República Mexicana. Y, este, y, y que, y no, no fue, no fue en, en Tizulski, pero debe de haber sido por ahí, este, cerca. Y, y mencionan todo lo que dijo Ricardo, que, que también estaba más o menos, este, joven. Claro, no como, como esta otra que te dicen que estaba como Blancañeves, ¿no? Casi, casi, como si se hubiera acostado a dormir de ojos azules, no. Esta estaba como, no me acuerdo cómo se llama ahorita, el hombre congelado más antiguo que han encontrado allá por Italia. Oggi, Oti, o no me acuerdo cómo se llama. Pero, ah, así más o menos, o sea, físicamente, este, sí. O sea, es como, como tipo, este, momia, pero por el frío, este, pelona, como decía Ricardo, tenía una peluca. Tenía, en un brazo tenía tres tatuajes, y en el otro creo que uno, con los animales que mencionó Ricardo, por aquí les ponemos la, la foto. Este, y, y que primero no sabían de qué había muerto. Y que le hicieron estudios y que cáncer de pecho, dices, anda pues, este, tan atinados. Y lo que sí me llamó la atención es que, además de la peluca, que dices, si es cierto, dices, qué interesante, ¿no? Cómo hace cientos o miles de años, también a las personas que les daba este cáncer. Pero ahí dices, a ver, actualmente, creo yo, si no, este, corrígeme Ricardo, o después de los que vean este video, a los que se les cae el cabello es por el tratamiento, ¿no? Es por la radiación. O tú puedes tener cáncer y no te lo tratas y se te cae el cabello. No, en teoría es por el, por la radiación. Ajá. O el insecto. Entonces, llama la atención que esta, esta mujer, porque también creo que estaba joven, más o menos similar, así como de 30 años. Entonces, este, qué, qué, qué curioso que estuviera calva, sobre todo porque está en una región donde supuestamente, pues, hace, o sea, no hace calor, ¿no? No estás así como en el desierto. Entonces, ¿por qué estaba calva y por qué traía peluca? A menos que sea como los de Egipto, ¿no? Que muchos de ellos se rapaban y se ponían peluca, que porque los, los piojos, este, estaban bravos en aquellos tiempos y, pues, no tenían lo que tenemos ahora, ¿no? De, este, ah, con este champú te matan los piojos y listo. Entonces, muchos mejor se rapaban y, y, este, y se ponían pelucas para verse bonitos. Y además de la peluca, esta muchacha, este, tiene un tocado, no sé si te acuerdas de eso, Ricardo, pero es algo que se ponía, o sea, se ponía la peluca y luego encima de la peluca se ponía un tocado muy alto. Esto era algo que medía como unos 40 centímetros, este, así como, como... ¿Cómo española? O como, o como las, las chinas o las japonesas, este, tradicionales que de repente se ponían, bueno, en la, en la versión editada van a ver la foto porque sí, ahorita no la tengo a la mano, pero encontré una página donde está la foto del tocado y tú dices, ah, caray, esa cosa está muy alta. Hagan de cuenta, no se ve igual, pero, este, en, en, el Día de la Virgen acá en, en, en Jalisco tenemos dos, ¿no? Tenemos el 12 de octubre y tenemos el 12 de diciembre. No me acuerdo cuál de los dos, pero creo que es el 12 de diciembre cuando vienen los danzantes, ¿no? Así disfrazados como de, de guerreros autóctonos. Hay unos penachos que te pones que el penacho puede medir más de un metro. Así es una cosa muy espectacular. Y entonces imagínate si la persona que se lo pone medio un 80 y te pones un penacho que mide un metro veinte, pues ves un monote como de tres metros, ¿no? Acá no es tanto, pero, no, no es de plumas, pero sí tiene un adorno, un tocado que se lo ponía y, este, y decías, no, pues medía como unos sesenta y siete, algo así, más eso, este, que seguramente sí, si no era reina, princesa, pues era noble o algo, porque si no, ¿para qué te pones cosas en la cabeza, no? Para verte diferente, así como, como más noble o algo. Pero, bueno, el chiste es de que yo cuando supe de esa... La mente me empezó a... Me empecé a boicotear yo solo, ¿no? Y dije, a ver, ubícate. ¿Cómo que dos chicas con historias no iguales, pero similares, encontradas en la misma región, con una diferencia de 24 años? Una de las referencias de la antigua, de la de 80 millones o la de 800 millones, fui a verla y está escrito el artículo en el año 2016. No encontré, pero tampoco tuve más tiempo de buscar. Yo dije, si me encuentro algo de 1969 o de 1970, digo, ah, mira, ahí está. Sí, cierto, es la historia original. Pero como no tuve tiempo de hacerlo, si alguien que nos está viendo, nos está escuchando, sabe de esto, que nos ponga por ahí los comentarios para saber más. Pero dices, ¿y si fue al revés? ¿Y si la verdadera? Ah, porque la que dice Ricardo, también se la llevaron a estudiar a la misma ciudad. Ahorita les digo cómo se llamaba. Novosibirsk, también se la llevaron ahí, qué casualidad, también la estudiaron, pero esta sí la regresaron después de estudiarla. Incluso está en un museo, ahí este, donde la encontraron. Este, y tiene, hicieron una réplica, no sé si de plástico o de qué material, y la buena, pues no a todos les dejan entrar a verlas, ¿no? Tienes que ser antropólogo, médico o algo. Y la que tienen en exhibición, pues es como el duplicado. Este, o sea, esa sí la puedes ver. Si dices, mira, ahí está, así la encontraron, y hasta con los tatuajes y todo. Entonces digo, ¿no será que la que sí es real, que es la que están exhibiendo, pues es la de la gran historia, y que basada en eso, se inventaron a la otra? Me entra la duda, pues no sé, ¿no? Porque, pues la misma región, pero con diferencia de mucha antigüedad, etcétera. ¿Quién sabe? Ahora, si las dos son, si las dos son reales, porque no digo que no, nomás digo que me entra la duda. Si las dos son reales, lo interesante es que la que es más antigua, nadie sabe qué le pasó. Entonces, puedes pensar desde que no es cierto, que fue un cuento de la gente, ¿no? Para ser famoso del pueblo, lo que tú quieras. O es uno de esos famosos casos donde se metió el gobierno, se metieron instituciones educativas, y nadie sabe, nadie supo, se lo robaron, lo tiene por ahí alguien estudiándolo, y nadie va a saberlo, y tú dices, ah, pero ¿por qué lo ocultan? Vamos a echarle imaginación. Vamos suponiendo que no son 800 millones de años, ni tampoco son 80 millones, ¿sí? Ni 800 mil. Póngale usted que sea una antigüedad de 80 mil. Hasta de 8 mil pega. Imagínate descubrir que hubo una sociedad bastante avanzada hace 80 mil años, hace 8 mil años, con esa tecnología para preparar cuerpos con algo parecido al formol, para que no se descomponga. Dices, entonces nos mintieron en la historia, y entonces alguien tendría que, pues, que dar la cara, ¿no? O reescribir la historia, como dicen. Entonces, puede ser desde la gran mentira hasta la gran historia. ¿Cómo va, Ricardo? Sí, sí, definitivamente creo que es, es más probable que reescribamos la historia, ¿no? Porque, si, si de repente estamos encontrando hallazgos de, de civilizaciones mucho más cercanos, pues puede ser esto también un, un tema, ¿no? Que, que, como tú dices, a lo mejor no son 8 mil, no son 800, sino 8 mil años, que pudiera ser más probable, este, y tener ya una civilización con esa tecnología. Incluso, Beto, a saber si esa tecnología, realmente, ya la tenemos, está conservada en algún documento, y esa, y ese hallazgo de ese sarcófago, pues a lo mejor ahorita está en un, en un modo, digamos que, que hayan logrado, este, recuperarlo, y el líquido lo hayan recuperado, y, así como tú dices, vamos fantaseando, y que al final, como en las películas de ciencia ficción, ¿no? Donde, lo, permanece esa mujer viva, en ese, en ese ecosistema, o en esa, en esa situación de líquido, y ahí está, ¿no? Y ahí la tienen, de una manera artificial, consciente, ¿no? Y a la hora está comunicándose, no sé, es, es muy probable, pues, porque, si es demasiada tecnología, el tema del lecho del sarcófago en sí, y ya posteriormente, todo el tema del, del líquido, ¿no? Y de la composición. Ajá. Claro. Sí, una cosa que les quiero comentar, por aquí está conectado, Miguel, Parra, que otra vez, pues, este, gracias por sus aportaciones. Eh, Miguel, Parra, me comentó en la semana, él y yo hablamos por teléfono, que por ahí cerca del rumbo de las siete esquinas, los que viven en Guadalajara ya saben dónde es, y los que no les invitamos a que busquen, este, el barrio de las siete esquinas, en las siete esquinas, hace, creo que me dijo que en el 2019, algo así, estaba, estaba escarbando el ayuntamiento, de Guadalajara, porque estaban instalando unos semáforos nuevos, a la hora de, de romper el, el pavimento, digamos, actual, el nuevo, este, rompieron el pavimento, y debajo del pavimento, él dice, que estaban, la, los tranvías, de los viejos trolebuses, o camioncitos eléctricos, que existieron acá en Guadalajara, y que él los vio, y yo le dije, oye, y qué tan profundo estaban, y dijo, no, no, pues casi, casi, nomás quitaron el cemento, un poquito más de tierrita, dice, no, pues unos 30 centímetros, y luego él, él me dijo, que también por ese rumbo, él, se encontró, una piedra, que es parte, de una hacha prehispánica, por ese rumbo, y este, y entonces, yo le dije, oye, y esa fue ahí, en el mismo lugar del tranvía, y me dijo que no, pero que era por el rumbo, y le dije, y qué tan profundo estaba, a qué profundidad te encontraste eso, y dijo, no, pues un pedacito más, dice, unos, por decir, o eso le entendí, no, unos 10 centímetros más, o sea, póngale usted, 40 centímetros a lo mucho, y se encontró eso, entonces, si eso era prehispánico, vamos a suponer, que era del año 1500, para no irnos tan lejos, ¿no? 1400, 1500, a 40 centímetros de profundidad, los que han ido al museo regional de Guadalajara, y se han metido a ver al mamut, o los que han estudiado en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde están los otros dos mamuts, que los tres se los encontraron donde mismo, este, por allá, cerca de Sacualco, esos mamuts, según el libro del descubrimiento, que está ahí en la Autónoma, dice que escarbaron algo así como, claro, en el campo, ¿no? por allá, este, escarbaron como entre metro y medio, y metro sesenta de estatura, y se encontraron allí, ahí, ahí, los huesos de mamut, tuvieron que escarbarle más, ponle otro medio metro, un metro más, para sacarlos, ¿no? Pero yo digo, si a metro y medio, te encuentras animales de hace diez mil años, imagínese usted, que esta leyenda de la primera princesa, fuese acierto, si a metro y medio, póngale dos metros, está usted, hace diez mil años, imagínese, setenta metros, pos, si, si era muy antiguo, ¿no? Si es que es cierto, así es, pues bueno, pues muchas gracias a todos, Ricardo, adelante, algo más, agradecerles, como siempre, la atención, y bienvenidos a sus comentarios, como siempre, y pues aquí andamos, seguimos, cuídense todos, si no han cenado, cenen bien, todavía aguantan para el día de los tamales, y este, bueno, pues nos vemos y escuchamos en el siguiente, ¿verdad? Sí, hasta la próxima.